Amigos de YouTube, venimos a mostrar exactamente lo nuevo de la nueva temporada Han agregado nuevos objetivos ¿Qué hay? No, mirá este C-Sedge Tenemos a C-Sedge, tiene 87 de ritmo, 90 de tiro, 95 de pase Este tiene... ¿Qué carta? Tiene como... Tiene muy buena pierna, ¿no? Y tiene buenos skills Ahora lo vamos a ver en conceptual ¿Qué hay que hacer? Anota con tiro potente bajo en Rivals Potente bajo en la necesidad de préstamo Bien, uno solo de Rivals Ahí está desde el momento Ocho asistencias con cuatro movimientos aviones cuadrada en clase mundial Ok, fácil, 12 goles de mediocampistas en Rivals Pase bombeado filtrado con jugador de la derivicia en tres partidos de Rivals Jugador de la derivicia, pueden ser promes, algún que otro No parece mal en tres partidos de Rivals Y en cinco partidos de Rivals anota con jugador de la derivicia No me... Asiste con jugador de la derivicia en tres y en cinco No me parece tan complicado, ¿eh? 12 goles, esto se hace en un partido, ponele, que arreglas con alguien Squad battle Y anotás un partido de tiro bajo Bastante fácil, ¿eh? Y bastante rapidito ¿Eh? Y no piden victorias, ¿o sí? Piden acá victorias, sí Estos cinco victorias Y este no... Ah, bueno, este no pide victorias O sea, son cinco victorias raras O sea, lo mínimo son las cinco victorias de Rivals Más... Esto, las ocho asistencias En un squad battle Esto lo haces en otro de los partidos que ganas Bastante simple, ¿eh? Dos de pierna mala tiene... Bueno, bueno, no importa Tiene muy buenas stats, me parece Ahora la vamos a chequear en conceptual Préstamo de Totti De Ronaldo ¿Por qué 99, Ronaldo? O sea, viene de atrás Y le meten un 99 Metele un 98, amigo O sea, no salió en el Totti Le metes un 99 Bueno, supongo que por ahí no le da No sé cómo manejan el rating EA Pero... ¿Por qué le mete un 99, no? Anota con jugadores de Serie A Y la liga en el mismo partido En cualquier modo de fútbol Después se hace squad battle Un amistoso Fácil Anota de cabeza en squad battle En semi, pero Olvidate esto Mientras haces el C-Sage Haces este Anota 3 goles con jugadores portugueses En cualquier modo de fútbol Listo, ya están Este préstamo lo tienen ¿Eh? 7 partiditos con Ronaldo Escuchame Cambio de ídolos online Ah, esta es la otra parte ¿Cuántos son? Ah, son otra temporada de 6 Otra temporada de 6 Yo pensé que iba a ser de 12 esta ¿Cuándo terminan? 20 días 20 días 7 14 El 30 El 30 de este mes O sea, hasta el 30 de enero Más o menos 30 de enero 31 de enero El 31 de enero Termina Bien Eh, o sea que Van a poder hacer hasta el 12 O sea, hasta San Brota Si alguien quiere sacar a San Brota Lo puede hacer Si es que no sacó A Van der Sar ¿Sí? O sea, el que todavía no No ha canjeado Puede ir hasta San Brota O Creo que Raúl también Tenía 11 Si alguno no gastó Así que ténganlo en cuenta Prestamos 12 A vos, jugador de Totti Estas lo vimos ¿Qué hay que hacer? Premier League League One Y sería 4 partidos de Reibas Con 9 Exactamente lo mismo Eh Son 12 partidos 4 partidos Me parece que no es mucho No está mal 5 por ahí Si se zarpa Lo que son Son bastante Hinchagobel Y inshonestos Porque son 6 partidos Amigo El Squad Battle Lo más aburrido del mundo Perdón Si a alguno le gusta Squad Battle Pero la verdad Es que es muy aburrido Sobre todo Cuando haces el bug Del glitch De que haces El amague de tiro Y no te van a buscar Que te pones a hacer otra cosa Lo cual está bueno ¿No? Eredivisie Gana 6 partidos Con leyenda Ok Leyenda Clase mundial Leyenda Para Edivisie Clase mundial Con portugueses Y FL Y Scottish Estos son los que Generalmente Uno no tiene Tantos jugadores Es lo más fácil Pero bueno Las recompensas También tenés un poquitito ahí Semana 1 de bronce Buah Esto Lo pueden ir viendo Eh Kaká Mirá Salió Kaká Ah Vamos a ver la temporada Que es lo que es Que es lo que es Esto ya está Espíritu Compartir Diencias de existencia Se renova todo Fenómeno A ver la temporada Elemental de hielo Pack de oro Pack de oro Jumbo Kaká de préstamo Para hacer Esos objetivos Y para Para ¿Cuál es? Ah 091 091 Impresionante Me hace Aceleración Remates Decentes Descentoides Energía 87 Regate Agilidad No parece No parece malo Parece bastante decente Te digo En algún momento Lo voy a Lo voy a probar Puede ser con esta carta O puede que Consiga Su carta Movimiento Se abre 5 Pierna 4 Tiene pinta O sea Las stats Que tienen La agilidad Decían que por ahí Era medio Troncaso Pero Esa agilidad 88 Bastante buena Reacciones 90 Compostura 94 Es un montón Pase corto Pase largo No sé Que Tendrá Aceleración Está bastante Bien A la altura Del 90 Está bastante Bien Los remates Por ahí Son Como más Elementales Pero para Un medio Puede andar No lo veo mal Habría que probarlo Después El préstamo Haciendo los objetivos O lo que fuera Pack de oro Jumbo premium Hielo destrozado ¿Por qué se la agarraron Con el hielo En esta temporada? Pack de oro Jumbo 26 premium El salines pelar De 82 88 Ojo con ese Luces del norte Se me agrada eso Uy Mirá este escudo El abominable Pack de oro especiales Mirá la pelotarda Mirá la pelotarda Estamos en invierno En Europa Ah bueno Todo se maneja por Europa Y acá estamos en verano Poneme foguito Entonces Tomiyasu Y Cáceres Opa Uebe Pará Del Bologna Serie Del Calcio Serie A Eh Ritmo bien Es defensor central Mirá Para hacerle dupla Con el japonés De De los Hitos Eh Eh Agilidad 84 Bueno Pero para un defensor Es bastante Eso eh Balance Che no está mal Este eh Salto 78 Energía 76 Fuerza 91 No está mal Este para Para regalarlo eh Si alguno quiere tener el link Con el otro Como se llamaba Yuhi Yuhi Puede andar eh Y a ver Cáceres Este me parece que va a pintar eh Este pinta eh No me acuerdo de la aceleración del otro Pero está bien Agilidad Balance Control Compostura 84 Buena carta eh Salto 99 Energía 69 No sé que tanto afectará a eso Pero Che bueno eh 5 Pie malo el ponja Pero para defensor central Puede ir Eh Ponele El ponja tiene Mejores stats Compostura 76 Bueno después lo vamos a analizar En mi cuenta de Instagram Ah aprovecho Para quien eh Me esté siguiendo Por primera vez O recién arranca Los invito Por supuesto A que me sigan Muchachos En mi Instagram Donde estamos haciendo Los análisis De todas las cartas De todos los SBC Eh De lo que vaya saliendo Van a estar saliendo Por supuesto También esto de temporada Para ver si conviene o no Y también Los próximos análisis De swap Que conviene Combos y todo eso Lo vamos a estar haciendo Bien El robot Impecable el robot Eh Para que no me Ah si cambió No me estaba saliendo El audio Ahí está Eh El robot Uy el Felipe Anderson Megapack Montañas nevadas Tokio No Parece Tokio Eh Viaje por carretera Futuro de Neon Nada más Estos son todos malos Absolutamente Todos malos Todos los malos Pag de jugadores Oro Prime Felipe Anderson O Aguar Opa Felipe Anderson 4 y 4 La velocidad Está insana Remate es 80 La baja bastante Eso La agilidad Muy buena Balance Yo te digo Me parece que esto Tiene Tiene más pinta Llegar al final Por estos dos Que por los del anterior Eh Los veo mejor Energía 84 No está mal Eh Muy bueno el Felipe Muy bueno Felipe Y Aguar Que vienen a ser Los Tots Amigo Tiene más remates Aguar que Felipe Fuerza de tiro Tiros largos Visión Pase corto Pase largo Mirá los pases que tiene Agilidad 88 89 Que buena carta 89 Regates Estamina 91 Muy buena carta Zarpada la carta Muy buenas las dos cartas Es que la League One No tiene muchas cartas Por eso lo inventan También Muy buenas las dos cartas Lástima el pie débil Pero bueno Es medio Tampoco Tampoco está tan mal Para un medio Con estas stats ¿No? Bastante interesante Las dos cartas Cualquiera puede ser Es cuestión de gusto Y a cuanto Mirá Parece un box to box Le falta un poquito Más de defensa Capaz se le puede meter Un poquito más de sombra Un poquito más de sombra Una química de sombra Y va como piña ¿No? Sí Tranquilamente Este agua está intacto Y a Felipe Le pones una Un cazador Y estamos también No Muy bueno Muy bueno Me gustó la temporada Salvo Todas estas cositas De Los tifos Y todo eso Que es malísimo Los sobres Los jugadores Que da Me parecieron bastante buenos O sea Que se pueden usar Por lo menos Dan jugadores A A A ligas Que por ahí No tienen Este No tienen tantas cartas buenas Escuchen una cosa Vamos a ver el CISEC Analizamos el CISEC Y vamos a ver El Los nuevos SBC Por arriba Mirá este aguado Lo re aumentaron De todos lados Lo re aumentaron De todos lados Conceptuales Si Es con Y ¿No? Primero Si No Si ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Si No quiero pasar papelones Si 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 ¿Cómo es? Ahí está No quería pasar papelones El tipo Bien Ahí va Si 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 Vos entrás A ver la carta Vos entrás A ver la carta Y ya te encontrás Con el pie débil Y para un MCO El pie débil Es así Pero bueno Es regalada No le A caballo regalado Le sacás el envoltorio ¿No es cierto? Directamente La aceleración Buenarda El sprint Bajo Pero bastante bien Igual Posición de ataque 98 Remate es bastante Buenardo Visión Ahora tiene Ahora Tiene mucho de Mucho de MCO También Visión 98 Pase corto 95 Y pase largo 98 Más efecto 99 O sea Te tira un Un triangulazo Y pasa Agilidad 92 Reacciones Compostura 82 Control del balón Regates Buenardo Energía Buena carta Por lo menos Quizás para un Para un revulsivo Quizás para un revulsivo Va como piña Solo lo malo 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 Que puedo decir Como malo Que no me gusta De la carta Que va En otra dirección Es el sprint En 83 Y por supuesto El pie débil Pero bueno Es una carta regalada La pueden usar Tranquilamente Se hace fácil Me parece que No tendríamos que perder Mucho el tiempo ahí O sea Hay que hacerla Y Agregaron El marre de chelo Que era obvio Hasta el martes Vamos a tener La temporada Toti Otro que estaban diciendo Que iba A sacar Era O Pocoa O ¿Cómo se llama? O Ibra Pero no sé Si lo van a sacar A Ibra Me compadezco Me compadezco La gente Que hizo a Mendy Está bien Mendy es buenísimo Habría que compararlos Entre Marcelo Y Mendy Está 300k Marcelito Vos sabés que Es buenardo Esa aceleración Es si está Indacta Está Indactovich Está buenarda Yo estoy mostrando Las stats Y hay veces Que las tapo Tendría que tener Moverme De acá Pero bueno Después ahora me voy a mover Cuando esté leyendo La parte derecha Ritmo Bien Tiros Es defensor Es defensor Lo dijimos 4 de pierna débil 5 de movimientos hábiles Buenardo Stats Insanas El único más bajo Son los tiros Que bueno Es un lateral izquierdo Pases Pase corto Está bien para hacer un 3 Tiene centros Regate Agilidad Balance Reacciones Control del balón Con postura Regate Es espectacular En materia defensiva La única Por marcar algo así Como en amarillo Que te prende el semáforo Y decís ¿Qué onda maestro? Es la percepción Defensiva Que es la marca 75 Habría que meterle algo ahí Yo no me acuerdo Que química Le sube mucho eso No hay de a 15 Pero si hay de a 10 Que quedaría en 85 No quedaría tan alto ¿Eh? Energía 84 No está tan mal Podría ser peor Eh Fuerza 82 Y agresividad 86 Me parece que no está tan mal ¿Eh? Habría que compararlo Con El señor Roberto Carlos Y Eh Y Mendy ¿Eh? Pero eso lo vamos a hacer después Esto es solamente para Mostrar Eh A Marcelito Bueno Esto ya que estamos de paso También Bernardito Silva Yo el Marcelo te digo Lo voy a pensar Si se hace o no se hace ¿Eh? Me parece que lo voy a pensar Este Bernardo Silva Lo hemos Este Hablado En 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 el Instagram Muchachos ¿Eh? Lo hemos hablado acá en el Instagram Si vale o no lo vale Ahí está el análisis Se pueden pasar obviamente por Eh Mi Instagram ¿Eh? En Twitter también lo pongo Patanrex Son todas mis redes sociales ¿Eh? Y el verdadero análisis es Que es bastante caro Para lo que estaba Digamos Hoy El mercado Está 330 Es decir Yo prefiero Pagar más Por un Marcelo Va No sé Porque en el momento Que salió 300 Por un lateral Era Era Como decía Era mucho Pero Prefiero pagar los 300 Por Marcelo Antes que pagar los 300 Por Bernardo La carta es muy buena Es rápida Es ágil ¿No? La mata un poco Los 3 de pierna débil Que eso cuando te queda Para la derecha Porque es zurdo Le pega muy mal ¿Eh? Pero por lo que lo vi Es rapidísimo Es muy ágil Tiene bueno Agilidad 98 Balance 96 Reacciones ¿Eh? Control del balón Regates Miren lo que es Esa velocidad Es muy rápido Yo lo vi Que es como que Se acelera una banda ¿Eh? Buenos remates 88 Es bastante bueno Energía 99 Va a correr Y no se va a cansar Te va a durar Todo el partido Incluso hasta el extra ¿Eh? Pero 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 Tiene esas 3 De pierna mala Que me la baja Un poquitito Se puede usar Por ahí para MCO Pase corto El pase largo No sé si influye Tanto para MCO Efecto 90 Puede ir también ¿Eh? No lo veo mal Si alguien lo quiere hacer Y le gusta la carta Y lo va a usar Hasta el final del juego Yo creo que este Bernardo Silva Lo pueden hacer tranquilamente Pero tranquila El tema es que solamente Para el que le guste la carta Para el que le guste la carta Y sabe Que tiene 3 de pierna mala Y que cuando vaya a definir De derecha Se le va a complicar Es lo único O sea No me parece completo Completo del todo Y me parece que también Está caro Si uno desea Pagar la carta Se va a encontrar Con una carta Muy usable Pero Con una limitación Que es esa Por eso yo digo A veces no lo recomiendo Porque no me parece Una carta Que lo puedas meter Y que sirva Para todo Y aparte es cara Pero bueno Si te gusta No la vas a pasar mal Muchachos Creo que esto ha sido El fin de este video Me parece que hemos mostrado Todo lo nuevo De la temporada En el próximo video Vamos a hacer un análisis Más extensivo De Marcelo Les parece Vamos a compararlo Con Mendy Compararlo con Roberto Carlos Y vamos a analizar bien Exactamente Todo El precio Que tiene la carta Si vale O no vale hacerlo Así que Nos vemos La próxima Chau chau